¡MÚSICA! 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 altitudes muy elevadas ya, llegan a niveles muy altos y ya no tenemos esas gran cantidades de masa de aire cálido, sobre todo ese descenso, esas precipitaciones provocan que descienda la temperatura en superficie y ya no tenemos aire cálido que ascienda, con lo cual poco a poco esa tormenta, esa nube ya se va disipando y se pone fin a esa tormenta. Pues hoy con esta información nos despedimos y nos vemos mañana. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.